Búscame donde haya un sol, donde se cabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Solo tres palabras fue mi tren a departir, tres palabras cortas pero tristes de decir adiós. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde se acabe el mar. Yo nací de tierra y la tierra debo andar, como la cigarra tiene alma de cular, pero tú eres mi guitarra caminar, que si me quieres encontrar, búscame. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame donde haya un sol, un huevo junto al mar, donde una flor se siente libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, un huevo amor y comunidad, yo te haría un lecho con la arena de la mar, si tú lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún repito más, eres como cantar, imposible de llenar, pero tú eres mi guitarra caminar, que si me quieres encontrar, búscame. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz. Búscame donde haya un sol, un huevo junto al mar, donde un atrón se siente libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame donde haya un sol, un huevo junto al mar, donde un atrón se siente libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame donde haya un sol, un huevo junto al mar, donde una flor se siente libertad.